Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces te sigo infiel Solo en mi mente, no en mi fe Un nombre secreto Entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un nombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede amar a un hombre secreto? Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Así Una forma de vivir ¿Cómo se puede amar así? Una amante ideal y discreto Que solo vive en mis sueños Y en mis deseos Una forma de vivir ¿Cómo se puede amar así? Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Sabroso Sabroso No me lo gozo Sabroso 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 Un obvio secreto Solo un invento Una fantasía Sabroso 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 Respeto, una ilusión escondida Que me quiere, que me mima y me llena de alegría Un escape de mi mente que me ha devuelto la vida Secreto, secreto Que me ha devuelto la vida Secreto, secreto